El 7 de diciembre de 1655 se registró en la ciudad de Celaya uno de los eventos más importantes que caracterizarían en el aspecto social, cultural, político a la sociedad de la que era entonces siglo XVII. ¿Qué sería este evento? El evento es la ratificación por parte del rey Felipe IV del título de Muy Noble y Ciudad de la Purísima Concepción de Celaya, advocación mariana que tendría desde la fundación de la villa en 1571, el 1 de enero justamente. ¿Cuál es lo importante de este suceso? Bien, en ese momento muchas villas, muchas ciudades del entonces territorio nuevo hispano buscaban justamente con esta acreditación hacerse de una legitimidad y un valor legal que los pusiera en ojos justamente de la corona española. En ese momento se tenía que pagar cierta cantidad que evidentemente no todas las ciudades contaban. Sin embargo, es importante ¿por qué? Porque la ciudad de Celaya y sus pobladores que en ese momento ascendían a más de 500 pobladores para mediados del siglo XVII, españoles, malascastas e indígenas, era un reflejo claro de la bonanza económica que en ese momento se estaba viviendo, principalmente por el auge de la agricultura y fue cuando se le comenzó a considerar a Celaya como el granero de la Nueva España. Entonces, para este título de ciudad se tenía que pagar cierta cantidad que los vecinos tenían que juntar. Sin embargo, para octubre de 1655, el evento que se produce es la autorización de este título de ciudad. Sin embargo, no había sido ratificado por el rey. Por eso es importante, es como en la Fundación de Celaya, que el 12 de octubre se da el permiso y el 1 de enero se ejecuta justamente ya esta real ordenanza. Pasa igual con el título de ciudad. En octubre se da el permiso y en diciembre, justamente el 7 de enero de 1655, es cuando realmente ya se autoriza por parte del rey Felipe IV. Hay unos datos muy interesantes justamente de este blasón, porque si bien conocemos los que están, por ejemplo, en Presidencia o en Casa de la Cultura, tienen diferentes elementos que justamente cada símbolo es un significado muy específico. Por ejemplo, existen las cinco carcasas con las flechas, que significan la rendición de las cinco tribus chichimecas que se encontraban aquí en la zona, los pames, huachichiles, huamares, entre otros. Otro aspecto interesante es, en la parte superior, es la purísima concepción de Celaya. Como les comentaba, Educación Mariana, que desde un principio se vino y se contaba en la sociedad celayense. Otros elementos importantes y que se tiene un poco de discusión, es por ejemplo el símbolo de F2 y F4. En un principio se cree que era Felipe II quien dio la autorización, el rey español, para la fundación de la villa, y F4, que es Felipe IV, quien es quien autoriza justamente el rey el título de muy noble ciudad en 1655. De manera que existe ahí una especie de contradicción. Sin embargo, lo importante es conocer los demás elementos. Por ejemplo, el famoso mezquite. Si bien se formó una sala capitular muy improvisada, en donde hoy es presidencia, se firmó justamente abajo un mezquite. Obviamente era de manera muy improvisional, porque no existía una sala capitular. Otros elementos, por ejemplo, son los pobladores que firmaron este permiso, en el escudo del día de hoy, se conocen aproximadamente como entre 11 y 12 personajes, entre ellos algunos franciscanos. Eso es importante, ¿por qué? Porque ellos son los primeros órdenes regulares que llegaron al territorio mexicano y también al territorio zolayense. Un aspecto interesante es que de los primeros blasones, en realidad no nada más eran esas personas, sino más de 30 las que se dibujaron en el blason. Sin embargo, a través del tiempo ha ido cambiando. Uno de los blasones que generó uno de los personajes más emblemáticos es el de Francisco Dado Tres Guerras. Este personaje igualmente creó un blason que es el que se conoce actualmente. Otro elemento característico es, por ejemplo, los colores que van en la parte de atrás. En la parte superior, detrás de la Virgen de la Purísima Concepción de Celaya, patrona de aquí, va el color blanco. En medio va el color azul, que es una especie de jerarquía. Y hasta abajo va el color rojo, que es obviamente el simbolismo de todo el remamento de sangre que hubo. Y cada uno de esos colores tiene un simbolismo muy específico. De manera que es importante conocer parte de esa identidad cultural a través del blason y de nuestra historia de la ciudad de Celaya. Gracias. Gracias. Gracias.